Bueno, mi nombre es Sergio Cisterna, soy de Dragonfly Drones, una empresa familiar. Les voy a mostrar en este momento un Inspire One Pro, un equipo que hemos adquirido hace poquito, con una cámara profesional, para que vean cómo funciona y a qué se puede llegar con este equipo. Este equipo tiene un alcance de 7 kilómetros de la redonda, una altura de 500 metros, con una cámara equipada de una cámara X5 4K. Este equipo puede lograr alta definición de video final, digamos, tanto para eventos sociales, para eventos empresariales y para otros recursos que nos puedan necesitar. Este equipo, bueno, cuenta con 3 baterías, aproximadamente una duración de vuelo de 25 minutos cada una. Es bastante cómodo para volar en las inclemencias del tiempo. Como acá en San Juan tenemos diferencias de viento por altura, podemos prescindir de este equipo en terreno, digamos, en terreno brusco, por ahí cuando hay mucho viento y necesitamos hacer un trabajo en campo. Este equipo, bueno, cuenta con esta cámara 4K, de la cual saca fotos RAW y es totalmente manual, como una cámara Nikon o Canon de alta calidad. Y puede volar a una altura de 500 metros y a una distancia no superior a 7 kilómetros. Este equipo se maneja con un iPad o un celular. Nosotros elegimos la marca IOS o el sistema IOS para poder... Tiene un procesador mucho mejor quizás que un teléfono y nos da menos latencia a la hora de grabar videos y tomar fotografías. Este equipo se maneja con dos controles, si así lo deseamos. Un control maneja el equipo y otro control maneja la cámara para lograr una definición, digamos, lograr un trabajo final más profesional, digamos.